Tengo que cuando va sin defensa es una criatura, más derechos tiene que ser protegida por el hombre, contra la crueldad del hombre. Excelente día, honorable jurado calificador, maestros, compañeros honoradores, padres de familia y público en general. Mi nombre es Jesús Alejandro S. López y pertenezco orgullosamente al sexto grado de primaria, centenario de la constitución de 1917, turno matutino, ubicada en la victoria Isla Mujeres, Quintana Roo. El día de hoy vengo representando a Micaíra y a Amara Escuela en este octavo parlamento infantil con el tema derechos de las niñas y los niños. Nuestros padres son los primeros que deben hacer respetar nuestros derechos. Su objetivo siempre debe ser protegernos, asegurando nuestra educación, desarrollo, seguridad, salud y en mi caso, inclusión. Afirmo lo anterior porque solo así lograremos convertirnos en ciudadanos de bien para mejorar nuestro amado país, México. Todos los niños tenemos derecho al juego, a la vida y a un sano desarrollo físico, mental y espiritual. También tenemos derecho a vivir en un ambiente de amor, armonía y tolerancia, a expresar nuestras ideas y sentimientos y a que se nos respete como a todo ser humano. Sobre todo, tenemos derecho a una familia, a una vivienda digna, a un nombre y a la protección del Estado, que últimamente se ha visto violentada con tantos actos de delincuencia que dañan nuestra ciudad. Para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, existen diversos trácteros internacionales, como por ejemplo, la Comisión sobre los Derechos de Niños, que nuestro país ratificó en 1990. Pero sobre todo, tenemos nuestra Constitución Política Mexicana, que en su artículo tercero, menciona que la educación que imparta el Estado, educación básica y media superior, debe ser de calidad obligatoria, gratuita, laica, escuche bien, obligatoria y además gratuita. Se preguntarán, ¿por qué menciono esto? Pues, leiré. Para mí, la educación es el derecho más importante, pues sobre todo los demás, pues a través de ella es que puedo conocer a los demás. Es decir, si yo no asistiera a la escuela, ni siquiera estaría enterado cuáles son mis derechos, pero no solo por eso es que afirmo lo anterior, sino porque la educación nos brinda las herramientas para convirternos en ciudadanos útiles para la sociedad. En resumen, la educación es la llave que abre todas las puertas. Por ello, los ensorto compañeros a exigir nuestros derechos. Ah, pero no si antes cumplir nuestras obligaciones. ¿Por qué, como se dice comúnmente, primero hay que cumplir para poder exigir? Si jugamos, tenemos que cuidar nuestra integridad. En nuestra vivienda, ayudaremos en los quehaceres, obviamente de acuerdo a nuestra edad. Los nombres y nacionalidad son para ser respetados, no para hablarnos, para podos. La alimentación que recibamos, tenemos que aprovecharla. Comamos lo comúnmente, pero felizmente nos dan nuestros papás. Recordemos, aún hay muchos que no tienen que comer la educación que recibamos de nuestros profesores. Tenemos que aprovecharla, pues la educación es la llave de éxito que abrirá todas las puertas. Hagamos nuestras tareas, asistamos a clases, siempre hay algo que aprender. Es cuanto.